Hoy quiero analizar brevemente con ustedes algo muy puntual que es la nueva situación en la cual se ha embarcado la falsa oposición y esto es algo que es casi que digamos es la tentación de comenzar diciendo que ya lo habíamos advertido. Desde hace varios meses veníamos explicando por qué ya había una decisión por parte de la falsa oposición de ir a las elecciones regionales del 21 de noviembre. Explicamos por qué Estados Unidos con la política de Joe Biden le hizo un emplazamiento al interinato de Guaidó y a la falsa oposición de que no continuaría pues esta situación ambivalente, ese híbrido de apoyar al gobierno, al llamado gobierno interino. Y que ellos estaban buscando normalizar las relaciones con el chavismo para lo cual pues era necesario o prácticamente era una manera de empujar a esa falsa oposición a que se entendiera con el chavismo. No podemos llamarnos a engaño, es cierto que para ellos el horizonte, el norte, lo que define para la falsa oposición el tomar una decisión en un sentido y no en otro es donde le van a sacar más provecho a esa decisión política. Hasta ese momento, hasta antes de que eso ocurriera por parte de los Estados Unidos, ellos habían calculado que como en efecto varias veces lo dijo Juan Guaidó, Leopoldo López, Freddy Guevara, toda la gente del G4, que la duración del interinato sería hasta que cesara la usurpación. Esto lo que ellos querían decir es que bueno, que si el gobierno de Maduro dura cinco o diez años, pues esa sería la duración del amponato interino. Pero por qué decían ellos esto? Lo decían justamente porque ellos habían calculado que esto del gobierno interino pues les permitiría a ellos, como en efecto ocurrió, acceso a cantidades monumentales de dinero. El manejo de CITCO, el manejo de monómeros, el manejo de los activos de Venezuela en el exterior, que el chavismo no ha podido controlar en los últimos dos o tres años. Y ellos pues hicieron de esto, de este gobierno interino, entre comillas, el negocio del siglo. Este es un gobierno que nunca se comportó como tal gobierno. Es un gobierno que nunca ejerció actos de soberanía. Es un gobierno que tampoco hizo un esfuerzo por establecer una definición frente a el conglomerado que ejerce el poder en Venezuela. Un gobierno que tampoco quiso organizar a unas fuerzas militares. De manera que en realidad lo que se llamaba el gobierno interino terminó siendo una oficina de lobby, una oficina de lobby manejada por Voluntad Popular, por Leopoldo López, donde de manera discrecional ellos manejaron el dinero, entregaron contratos. Entonces, como están operando en esa situación, en ese híbrido, en esa ambivalencia, en ese limbo jurídico, bueno, no tienen que rendirle cuentas ni a los organismos chavistas en Venezuela, ni a las autoridades en Estados Unidos, ni en Inglaterra. Entonces ellos se han encontrado con esta magnífica oportunidad para gastarse el dinero de los venezolanos en nombre de que es el gobierno interino y es una manera de hacer oposición. Aquí se pegaron una cantidad de periodistas, de analistas, de politiqueros de oficio que forman parte de todo ese tinglado burocrático que ha venido cobrando todos estos años, supuestamente como asesores, como embajadores. Yo espero que algún día se sepa cómo se gastó ese dinero, porque los venezolanos tenemos que exigirles a estos falsos opositores en que se gastaron el dinero del interinario. Pero frente a la perspectiva de una indefinición, ellos pensaron que esta situación del gobierno interino, ese acceso ilimitado sin rendir cuenta los recursos de la nación venezolana, esto era algo que se iba a mantener en el tiempo hasta que llega justamente el emplazamiento por parte de la administración de Biden, por razones que no voy a explicar acá, pero que las hemos escrito en artículos de opinión, las hemos explicado en otras oportunidades. El gobierno de Biden le hace un emplazamiento y establece fechas concretas para que la falsa oposición decida qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Esto es lo que a partir prácticamente del mes de junio o julio de este año pone a la falsa oposición en modo de pánico, porque sin la manera, sin el acceso al gobierno interino, al Estados Unidos retirarles ese reconocimiento de hecho al amponato interino, pues ellos no podrían seguir accediendo a las cuentas bancarias, a las diferentes instituciones. No podrían ser los receptores, además de las ayudas de las agencias norteamericanas que han dado dinero para la ayuda humanitaria. Entonces se les acaba el negocio, se les acaba la manera que les permitía a ellos. Pues no vamos a decir que solamente pagar por las actividades, por el proselitismo que hacen, sino que ha prácticamente ha sido la manera como se han enriquecido estas personas que están parasitando de eso que se llama el gobierno interino. Entonces, a partir del mes de junio o julio, cuando además se establece que está este contacto formal público y privado, privadamente hubo esa reunión en Bogotá con el embajador Story y luego reiterada por públicamente por altos funcionarios del gobierno norteamericano, que le ratificaron pues al amponato interino que efectivamente era necesario normalizar las relaciones con el régimen chavista en Venezuela. Esto es lo que provoca que de un momento a otro salga Juan Guaidó con su tesis del Acuerdo de Salvación Nacional, que ellos tenían que buscar la manera de justificar las negociaciones ante la inminencia del fin del amponato interino y el no tener acceso a estos recursos. Ellos tienen que regresar a entenderse con sus antiguos socios, que son los socios del régimen chavista. Ellos, por supuesto, los reciben con brazos abiertos porque ellos saben que el papel que ejerce esa falsa oposición es el de ayudarlos a legitimar todo este, digamos, esta manera de hacer política. Para ello se trata simplemente de buscar la forma de legitimar su régimen político. Entonces esto es lo que pone prácticamente a la falsa oposición en la situación de tener que ir a unas negociaciones donde evidentemente el chavismo no tiene interés porque no necesita las negociaciones, aunque los falsos opositores como Gerardo Blyde insisten en que en que el chavismo está desesperado. El chavismo necesita, digamos, para subsistir, el chavismo necesita negociar y quitarse las sanciones y las sanciones se las están quitando desde ya. De hecho, Estados Unidos no está, digamos, ejerciendo a plenitud las sanciones que mismo Estados Unidos decidió en contra del régimen chavista. O sea que en la práctica hay una flexibilización de estas sanciones. En la práctica ya hay una 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 línea, una energía que va en función de regularizar las relaciones con el régimen chavista. De manera que es mentira que el chavismo está desesperado por negociar. El chavismo no necesita negociar porque tienen una fuerza armada, porque tienen apoyo de Rusia, de Irán, de China y porque Estados Unidos decidió que ellos no van a ser. Digamos, ellos van a van a tratar de jugar un papel allí neutral, de manera que los únicos que necesitan la negociación son los de la falsa oposición. ¿Para qué? Para que se les permita regresar nuevamente a la talanquera chavista y donde ellos puedan hacer como lo han hecho sistemáticamente en los últimos 22 años. Ser la oposición que se entiende con el régimen chavista, porque es la oposición oficialista, es la oposición aceptada, tolerada. Otro tipo de oposición real, por ejemplo, la que ejercen los militares o lo que han intentado los que están presos, la que han intentado la gente, muchachos y otros que no son muchachos de la resistencia y que están presos y que curiosamente no caen en la categoría de los afortunados, entre comillas, porque no pueden escaparse ni son beneficiarios de estos indultos negociados del régimen. De manera que el cuadro político que tenemos ahora, con esta decisión que ya sabíamos por dónde venía la falsa oposición, de ir a las elecciones del 21 de noviembre, es que se define el cuadro político en dos bloques perfectamente establecidos en Venezuela. Por un lado, el régimen chavista con su falsa oposición colaboracionista, que van a sostener el régimen, que van a hacer campañas para engañar y tratar de que la gente vaya a votar al calor de esa constitución chavista del 99 para defender el Estado chavista. Y el otro bloque, el resto de los venezolanos, donde estamos la inmensa mayoría de ciudadanos que no creemos ni en el régimen chavista ni en la falsa oposición. Entonces, yo creo, yo he llegado a la conclusión de que, por supuesto, tenemos que ser implacables en la crítica contra la falsa oposición, pero esto que hicieron ayer, en realidad, de anunciar sin que hayan terminado las negociaciones en México, sin que hayan conseguido lo que ellos dijeron que querían conseguir. Por ejemplo, por ejemplo, el argumento central, lo que a ellos les interesa, las condiciones electorales, el cronograma electoral. Bueno, las condiciones son las que están antes de las negociaciones y no van a cambiar. El cronograma electoral es el que ya está, donde habrá elecciones regionales este año y las presidenciales que hará Maduro dentro de dos años, creo. De manera que ellos no lograron ni siquiera reconocimiento para lo mínimo que estaban pidiendo. Sin embargo, ellos ya resolvieron que van a ir a esas elecciones con un consejo electoral controlado por el chavismo y en condiciones que ya sabemos que no es una elección, sino que se les va a entregar cargos a los chavistas y a los falsos oposiciones que el chavismo decida que les van a les van a entregar esas posiciones. De manera que en este nuevo cuadro que tenemos no hay razones para lamentar que la falsa oposición haya decidido lanzarse en esta debacle y haya decidido atar su destino al destino del régimen chavista. De ahora en adelante no podemos, no hay manera de que ellos puedan decir que son oposición cuando son parte del régimen político. Están los que defienden el régimen político con la falsa oposición incluida y el resto de los venezolanos que luchamos en contra de eso. De manera que celebremos que finalmente ellos han tomado una decisión que nos permite romper definitivamente cualquier fantasía, cualquier ilusión que se haya podido tener en estos últimos 22 años de que de esa falsa oposición se podía esperar algo para, digamos, reconquistar la libertad en Venezuela. Ahora, tenemos que preguntarnos, pero por qué ellos hacen esto? ¿Qué es lo que los lleva a ellos a entrar en esta, en esta, digamos, en este deseo de inclusive no solamente de pegarse el régimen chavista para obtener prebendas y privilegios, sino que es en realidad lo que ellos están buscando con esto? Bueno, yo creo que ni siquiera hay el interés. Es irrelevante. Ellos mismos admiten, ayer lo dijeron en la rueda de prensa, lo dijo Ramos Alup, que ellos saben que van en condiciones desventajosas, que bueno, que no hay condiciones, que lo que quiso decir Ramos Alup ayer es que ellos van a aceptar las burusas y las migajas que el régimen en su infinita misericordia con la falsa oposición tenga bien lanzarles y ellos estarán muy atentos y salivando, esperando que cualquier burusa que les caiga de la mesa chavista, pues ellos la van a aceptar y la van a agradecer. Pero en realidad no son ni siquiera los cargos que se van a elegir o que se van a entregar y adjudicar el 21 de noviembre de este año. Es el dinero, es la inmensa industria que gira en torno al negocio de las campañas electorales. Es ellos tener el argumento, el pretexto de pasarle raqueta a la gente que pueda darles dinero a los empresarios o a los industriales. Es la manera de que el chavismo les pague, les transfiera dinero porque están haciendo su papel de oposición, digamos, están jugando su papel de ser una oposición colaboracionista. Entonces no hay forma para ellos de que no van a recibir pues su pago. El chavismo les interesa pues para conviene al régimen chavista tener a alguien que les haga una 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 suerte de contrapeso simbólico. Y sobre esa base es que ellos se benefician pues de tener a estos elementos de la falsa oposición para la falsa oposición. La falsa oposición es simplemente un mecanismo de obtener dinero, no solamente los que dirigen los dueños de las franquicias de estos partidos, sino porque además sabemos que hay un universo, desgraciadamente, hay un segmento de venezolanos que parasitan de la política. Hay un segmento de venezolanos que han hecho de la política su oficio, de la politiquería, de vivir del dinero que recogen para las campañas electorales. O como ahora, como el chavismo sabe que estas franquicias necesitan mantener, sostener a sus clientelas, bueno, les darán cargos en los consejos legislativos, en los consejos municipales, en las gobernaciones, como pasa, por ejemplo, en la gobernación del estado Táchira con Lady Gómez, donde está la gente no solamente de Acción Democrática, sino de los otros partidos de la falsa oposición, están cobrando, ¿verdad?, haciendo la apariencia y entonces le dicen a la gente, bueno, así es que se está luchando para reconquistar la libertad. Lo mismo con los otros gobernadores que fueron a quienes se les entregaron esos cargos en las elecciones pasadas. Y ahora vamos nuevamente a una jornada donde el chavismo, el régimen chavista, le transferirá dinero vía gobernaciones y vía alcaldías a estas clientelas para que sigan en ese juego electoral, en esa fiesta electoral. Entonces, lo que está detrás de la decisión de la MUD, de la falsa oposición, es simplemente una decisión pragmática de ellos pegarse al régimen chavista para seguir recibiendo los recursos que les permita a ellos mantener económicamente a sus clientelas, porque es gente que ha hecho de esto su manera de vivir. Es gente que no tiene oficio conocido. Yo los invito y creo, y es parte de lo que quiero, el planteamiento que quiero presentarles en el día de hoy, es que basta mirar los nombres de esas maquetas electorales que están trabajando para ver que son los más deshonestos, los más corruptos, los más cuestionados de cada ciudad, de cada pueblo y de cada estado de Venezuela. Bueno, frente a eso tenemos que reaccionar. Y esto me lleva al tema de que resulta para la inmensa mayoría de los venezolanos una decisión lógica, obvia, que si el chavismo y la falsa oposición se han puesto de acuerdo para decir que hay que ir a votar, la reacción lógica natural de quienes estamos en el lado contrario es llamar a no votar. Por las razones que mucha gente conoce, pero es muy importante entender que este es el momento de explicarle a la gente, de darle una explicación, de buscar una racionalidad de por qué no podemos votar. No es porque no haya condiciones electorales, porque no es un tema de solamente de que se permitan unas auditorías, de que en lugar del voto electrónico contado por las máquinas sea un voto, digamos, manual. El problema, como nosotros desde el Movimiento Repúblico lo vemos, es que no podemos plantearnos el problema de Venezuela como una crisis de gobierno. No es el problema de sacar a Nicolás Maduro como presidente. Nosotros nos planteamos el problema de Venezuela como una crisis de Estado. Y esto quiere decir que no basta con sacar a Maduro, no basta con cambiar al Consejo Nacional Electoral, no basta con nuevas condiciones electorales que puedan ser más o menos flexibles. Hay que destruir al Estado chavista, al régimen político que está soportado en la Constitución del año 99. Y aquí es donde nosotros medimos la honestidad y la sinceridad política de otros actores que a veces dicen oponerse a estos operadores de la falsa oposición, pero lo hacen con una delicadeza y una timidez, y lo hacen invocando el 350, el 333, lo hacen invocando la Constitución chavista, que es la que sostiene al Estado chavista, y que mientras nosotros no derroquemos ese régimen político, el resultado seguirá siendo exactamente el mismo. Las razones por las cuales tenemos que movilizar a la gente para que no vote es justamente para no legitimar, no al gobierno de Maduro, no legitimar el régimen político, el Estado chavista, en el cual participan conjuntamente tanto los chavistas como estos elementos, estos operadores de la falsa oposición. La tarea que tenemos por delante es movilizarnos, es declararnos en campaña, ellos harán sus campañas con cotillón, serpentina electoral, etc. Nosotros tenemos que explicarle a los venezolanos por qué no se puede votar y agarrar uno por uno todos los argumentos que ellos van a hacer, que son los mismos de siempre. Nos van a decir que un concejal es una posición de lucha que si se le deja abierta la ocupa el chavismo, pero es que la va a ocupar el chavismo, porque un elemento de la falsa oposición es un chavista en la cabeza, es un chavista funcional, es un chavista, es un político. Cualquier elemento de la falsa oposición que se preste para ser concejal, alcalde, gobernador, es un chavista, es una persona que ha sido imbuida por esa manera clientelar, parasitaria de hacer política, de manera que es simplemente quitarle el cargo a este chavista para dárselo a otro chavista. Y lo que nosotros estamos proponiendo es asumir una campaña de educación política, una campaña intensiva donde le podamos explicar a la gente cada uno de los argumentos, destruir en primer lugar las falacias que ellos van a utilizar, de que estos son puestos de lucha, de que hay que conquistar espacios, destruir la tesis, por ejemplo, del lugarteniente Leopoldo López, Freddy Guevara, donde dice que él ayer dijo en su rueda de prensa que había que convivir. Bueno, convivir es el sinónimo de cohabitar con el régimen chavista, porque como a ellos no se les complace, bueno, ellos ahora sacan las cuentas, no hay perspectiva para el gobierno interino, pierde apoyo al gobierno interino, ¿de qué van a vivir si no es de la política? ¿Y quién mejor que los chavistas para darles esas burusas que ellos necesitan? Yo digo burusas quizás más en sentido más con ironía y sarcasmo, porque una burusa que le suelta el chavismo a la falsa oposición son miles y miles de millones de dólares de dinero que sale de este lado, de este bolsillo para el otro y que cumple ese propósito. Nosotros tenemos que no solamente destruir los argumentos que ellos van a usar para decir que la gente hay que entusiasmarla, hay que ir a votar. No, la gente, lo que interesa no es ni siquiera que la gente se quede en su casa sin ir a votar, sino que el que decida no votar esté consciente de por qué lo está haciendo. No es que se quede en la casa, es que además hable con su familia y con sus vecinos y explique por qué el no votar es una manera, metafóricamente hablando, de votar en contra del chavismo y en contra de la falsa oposición que nos han venido engañando sistemáticamente en los últimos 22 años. No van a poder encontrar argumentos nuevos, serán los mismos argumentos reciclados de siempre para justificar el que hay que ir a votar. Nuestro deber, nuestra obligación es enfrentarlos, es agarrar nombre por nombre en cada ciudad y en cada estado de Venezuela y exponerlos al escarnio público y explicar por qué son los peores venezolanos, los más corruptos, los más deshonestos, los que forman parte de estas listas de candidatos del chavismo y de la falsa oposición. Y lo mismo tenemos que hacer sin ningún tipo de consideración con periodistas, entre comillas, analistas, entre comillas, que viven del negocio de las elecciones y que nos van a venir a explicar que ahora el pueblo venezolano en un 80% quiere participar y la gente quiere libertad. La gente lo que quiere es derribar y derrocar al régimen chavista y para derrocar al chavismo necesariamente ya hemos llegado a la conclusión. No hay otra manera de planteárselo. Hay que destruir políticamente a la falsa oposición. Mientras tengamos esta falsa oposición atravesada, actuando como un proxy, como el intermediario. Estos son. Tenemos que exponerlos al descrédito, exponer las falacias, no solamente para que la gente los rechace y les quite el apoyo, sino también para los desinformados y los ignorantes en los ámbitos internacionales. Entiendan que estos son simplemente unos mercaderes de la política. Nosotros lo que estamos proponiendo desde el ángulo, desde la plataforma del Movimiento Repúblico es emprender una campaña que promueva de manera, nosotros decimos, masiva y militante con el compromiso de promover la abstención activa frente a la estafa electoral del 21 de noviembre de este año. ¿Por qué? Porque al régimen chavista y a la falsa oposición tenemos que darles duro, bien duro, donde más les duele. ¿Y dónde les duele a ellos? Bueno, les duele a ellos cuando no pueden reunir la gente para las fotos en los centros de votación. ¿Les duele a ellos cuando inclusive manejando todo el fraude y toda la trampa y todo cualquier documento que saque el Consejo Electoral? Bueno, ellos si les da la gana dirán que votó el 99%, pero ¿cómo pueden decir que votó el 99% de los venezolanos si no hay gente haciendo colas en los centros de votación? Y a la falsa oposición hay que darles inclusive más duro. ¿Por qué? Por farsantes, por estafadores, por traidores. A ellos ya sabemos que no hay elección. Sabemos que no hay manera de ir a una elección real. Es el chavismo que les va a entregar unos cargos donde el chavismo decida que les va a entregar las gurusas que les va a entregar en las alcaldías y en las gobernaciones donde el chavismo lo decida. Pero el chavismo necesita cierta justificación. Entonces es importante que la gente decida conscientemente no votar por estos candidatos de la falsa oposición porque son traidores, porque son colaboracionistas del régimen y porque lo que ellos quieren es usar ese argumento para negociar con el chavismo y decir bueno, nosotros movilizamos en el Táchira a tantas personas, por lo tanto, si no nos dan la gobernación se nos deberían dar esta y esta o tal otra alcaldía. De manera que desde el Movimiento Repúblico nosotros nos declaramos desde ya, desde ayer, en una campaña permanente para atacar a todas aquellas personas, a todos aquellos venezolanos deshonestos que se presten para hacer un llamado a votar porque es una inmoralidad llamar a votar bajo las condiciones del régimen chavista mientras tengamos al régimen chavista y mientras tengamos a esta falsa oposición colaboracionista ayudando. Nosotros nos vamos a dar la tarea de hacer los esfuerzos que sean necesarios dentro y fuera de Venezuela para promover la abstención. Y es más, nosotros estamos desde ya contactando a otras organizaciones políticas, a otros movimientos con los cuales hemos tenido y tenemos, por supuesto, como es lógico, diferencias en cuanto a lo que, a las maneras de enfrentar al chavismo y a lo que debería venir después del chavismo. Sin embargo, estamos de acuerdo, coincidimos en que el régimen chavista hay que derrocarlo, hay que destruirlo y esto pasa por destruir la falsa oposición. Estamos hablando desde ya, nuestra coordinadora, Joana Montenegro y otros compañeros, estamos conversando con otros factores políticos para ver si podemos ponernos de acuerdo para este objetivo intermedio, un objetivo eminentemente que es sumar esfuerzos, crear un frente de movilización, un frente de lucha por la abstención, que promueva la abstención y que sea en contra y rechace la estafa electoral del 21 de noviembre de este año. Nosotros vamos a continuar en esta línea y lo que nosotros le pedimos a las personas que nos están viendo, nos están escuchando el día de hoy es que asuman esa campaña donde estén. Vamos a necesitar el apoyo de mucha gente, de muchos venezolanos que formen parte de esta campaña independientemente de las organizaciones en las cuales participan, por cierto, con el mismo calibre, con la misma claridad. Tenemos que hablarle a la gente que a veces forma parte de esas organizaciones entre comillas de la sociedad civil, pero una sociedad civil digamos al servicio del chavismo o al servicio de la falsa oposición. Eso, por ejemplo, cuando la gente que se escondió en el frente amplio, por ejemplo, de la muda. Nosotros tenemos que hacer un llamado para que la gente se movilice y exponerlos y denunciar a estos elementos que no son de ninguna sociedad civil, sino que son personas que simplemente se prestan para legitimar los argumentos del chavismo y de la falsa oposición. En la medida en que nosotros logremos que el rechazo sea masivo en esa misma medida, nosotros podremos decir que nos estamos acercando a la posibilidad real de articular y de organizar un movimiento verdaderamente nacional que en definitiva desmarcándose por supuesto del chavismo, combatiendo el chavismo y desmarcándose de la falsa oposición pueda ser un referente de la nueva oposición que habrá que buscar otro nombre, pues será insurrección o será resistencia o lo que sea, pero que realmente represente la voluntad indoblegable de millones de venezolanos de destruir al estado chavista y de poder reconstruir a la nueva nación venezolana. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y les pido amablemente que distribuyan este video para que nos ayuden pues en esta campaña que hemos emprendido.